Yo creo que este episodio que le está tocando sufrir a Yaman Duvorsi con la denuncia totalmente orquestada nos tiene que llevar a una revisión de una ley que sin lugar a dudas genera derechos y es justa en algunos aspectos pero que es injusta en otros. Y creo que estos episodios donde no se da garantía, donde se hace prevalecer la palabra de quien denuncia sobre quien es denunciado y donde parece que hay que mostrar tu inocencia y no tu culpabilidad es un grave problema, no solamente para el sistema jurídico nacional sino para las garantías que todo proceso debe tener. Entonces estamos ante un episodio que yo considero que está absolutamente armado y por qué vamos a tener que privilegiar la palabra de quien denuncia si es que es parte de una zancadilla a un candidato presidencial que seguramente además sea presidente de la república. Entonces eso como una cuestión puntual nos tiene que llevar a una reflexión general y yo quiero hacerme cargo como Frente Amplio de haber ayudado a que esta ley saliera pero que también hay que entender que tiene sus debilidades y que la estamos padeciendo ahora. Entonces hay que reverlo, yo no creo que sea una mala señal pensar en que el sistema político tiene que echarle otra mirada y ver de qué forma se puede mejorar para que la ley sea verdaderamente justa para todas las personas.